Presentamos el editorial hoy titulado Corrales más grandes A juzgar por la medida dispuesta por las autoridades de habilitar canchas, clubes y estadios para llevar a los detenidos por violar las medidas dispuestas por las autoridades podemos ver sin necesidad de una bola de cristal que esperan detener a muchas personas si tomamos en cuenta cuanta gente cabe en un estadio los pronósticos parece que son muy buenos y como tenemos par de fines de semana largos se esperan que los detenidos lleguen por pipa todo parece indicar que las autoridades se llevaron de nuestros editoriales cuando les sugerimos que se necesitaban corrales más grandes se esperan todo tipo de manadas hasta el próximo comentario